El Mico se pega, vamos a ver, la jugada es para el Deportivo Tazisco, la va a levantar, Ortiz se levanta, centro pasa, nuevamente, gol, 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 levantó el centro, llegó Retana, lo dejaron solito, y le pegó con la pista, y se fue para adentro, como la viste José Manuel. Claro, un muy buen tiro de esquina, enjobrado, para ahí, como Luis Andrés, y entró Jorge Retana de cabeza, y pone pues el balón dentro de la portería que defiende el equipo de Jalapa, la gente de Jalapa, ya vamos de regreso entonces al encuentro Deportivo, ahí ya se ven los Tigres, están buscando los Tigres allá, bien usted levanta centro, bien en el fondo, la defensa que se complica el guardapeta, que está llegando a mano, hay una jugada, gol, 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 se durmió la defensa, el guardapeta lo agarraron mal parado, no, hay gol para la gente de los Tigres de Jumay, como la viste José Manuel. Vaya, vaya, el momento ya para finalizar el primer tiempo, cae el empate, un gran error, donde no le pega bien el defensa, le pega hacia atrás, pues se va la pelota de atrás, y el arquero pues no le pudo pegar muy bien con los puños, y el jugador pues al que el jugador de Jalapa entró y lo acabeció, y así pone pues el gol del empate, lamentablemente pues ahí... ...y los doctores y barras, Roberto, me voy, un día salí en Tazisco, porque Tazisco salió, que salió en mi corazón, candy, candy boutique, de Amilcar Escobar, el turco, los mejores servicios en Tazisco, servicios técnicos, Chemita, y ahí viene el tiro, se viene el tiro ahí pues a favor del equipo de... ¡Golazo, golazo! ¡Y gol! ¡Gol! 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 ¡Se durmió la defensa! ¡Se durmió la defensa! ¡Y go! ¡Juan Manuel! ¡Juan Carlos Pérez! ¡Juan Carlos Pérez! ¡Saca la narra! ¡El 2 a 1! ¿Cómo la viste José Manuel? Decíamos que venía ya, se venía el segundo gol donde ahí pues el jugador Juan Carlos pues se hubo un tiro libre, se anticipó muy bien la defensa y se la cambió al lado izquierdo en el ángulo del arquero para poner así el marcador dos goles para el equipo de Teresisco y uno para los tigres de Humay ¡Saludamos por ahí! ¡A Carolina de Barcán! ¿Qué tal, Carolina? ¡Y atención porque hay jugada rápida! ¡Atención porque se puede venir el descuento para la gente! ¡Los tigres! ¡Gol! 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 Fueron dormidos los taxistejos. Le pegó. Lastimosamente le pegan el pecho al defensa y se va para adentro. ¿Cómo la viste, José Manuel? Es donde se pierde la concentración de los jugadores de Francisco. Un balón parado, un tiro libre. ¿Por qué no se para dentro de la pelota para que no haga esas cosas bien? El jugador rápidamente juega la pelota. Hace el centro y le pega en el pecho a Juan Carlos que había hecho segundo gol. Y ahí, pues, coge el gol del empate también. Dos a dos el marcador, vaya, vaya. Ahí, lamentablemente, pues ahí lo que está haciendo el equipo de Francisco. Pues, Francisco tiene que...